Cuenta una leyenda y hace ya cientos de años Viviendo amores locamente enamorados Era un amor tan puro, un amor desenfrenado Al más fuerte enemigo, ese amor puede derrotarlo Se conocían, se conocían desde la infancia Ahora son mayores, de repente todo cambia Entre la familia había una guerra ensangrentada Las cosas se complican y el intento de hormiarla De fuerza y corazón, escapémonos los dos Que no podrán destrozar Ese cariño, esa pasión De fuerza y corazón, escapémonos los dos Que no podrán destrozar Ese cariño, esa pasión De noche contempla la estrella Y le pide a su Dios Que le guíe en su camino Y le mande un mensaje Que le marque su destino Que no rompa este amor Este amor que es divino Se conocían, se conocían desde la infancia Ahora son mayores, de repente todo cambia Entre la familia había una guerra ensangrentada Las cosas se complican Y el intento de hormiarla De fuerza y corazón, escapémonos los dos Que no podrán destrozar Ese cariño, esa pasión De fuerza y corazón, escapémonos los dos Que no podrán destrozar Ese cariño, esa pasión Cuenta una leyenda Cuenta una leyenda